¡Cajite muchachos! ¡Concord! 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 ¡Ya! ¡Ya! En tu cara te pido con un marker No marque la compra, a este lo saque Porque vos te haces llamar marciano En mi verga tengo el universo Son marcianos al ataque No te das cuenta hermano Tengo votos boletinos, tengo el estilo de marihuana No te das cuenta hermano Lo que Neto Román se encarga Tus rimas son recortes y tus remeras largas Tómatela de acá compañero Tengo un estilo seguro Aunque vos no lo creas Porque seguramente Román te noquea No te das polenta con collares y eso es la correa ¡Oh, shit! Lo que no te arruino Vos lo que digas hermano Ven y ven y me importa un pepino ¿Sabes por qué? Porque Neto yo vengo de Rosario Yo soy rosarino, vengo y ya te arruino ¡Hey! 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 Mi hermano, mi esquina enseguida te descoloca Vos despues de esto me vas a caudir con una foca Hablas de mi collar que es una carrera Una correa, no viste la pelicula de Cienilla Esto es en mi bola y la agarra con tu boca Así te fuiste, en realidad te digo hermano, en esta mierda ya perdiste Porque al Román ahora lo desintegro Marciano al ataque, pero primero paso por tu ajero negro Estoy el marciano y el ajano, pero de gusano Mirá, solamente te digo, te arrojo ácido Vos sos de Rosario, de Rosario, vos sos el parásito Porque le chupá el culo a todo, de Rosario me parece, mi hermano Yo te acomodo y me parece, en esta mierda lo desintegro Te haces con lenta, así vos sos más descanso que el terro Esa es mentira el lanzadero Keep it cool, Nico Si es una batalla a tiempo Román, romperte el culo Yo lo disfruto, porque en realidad hoy vas a recomer este fruto Este es el Román, el que le robarás en el ano y después me parece, se vuelve puto Mirá, con esas técnicas ya te maté Que me mirás con esas caras y en realidad te rebané Solamente, esta rima se respeta Que raro el Román con ojos sin tener las tetas Estás robado, hermano ya perdiste, te dejo más que colgado Y solamente, esto es un delirio Yo no soy el doctor Miriam Eres el Stuart, mi hermano la rima enseguida Te digo, te tumba el Romano Y es un puto, se lo pa' la tumba No te das cuenta hermano, en esto vos sos cualquiera Tengo los ojos con pezones, le miro a tu vieja a la delantera No te das cuenta hermano, que vos sos cualquiera Vengo yo, te arruino y te asesino No, en la primera ¿Sabés por qué, mi hermano? Que en esto vos, yo vengo y vos sos un gusano ¿Sabés por qué? Porque yo vengo rimando a mi modo Llego a venir con el terro y vos puto te cagas todo En esto siempre rimo Date cuenta hermano, en esto Román te vacuna Este estúpido de Santo Tomé, se hace el marciano Yo vengo con mi estilo y le mando el culo a la luna Date cuenta hermano, en esto yo te arruino Para que veas, en esto tengo improvisación ¿Querés hablar de mi equipo? No te das cuenta, yo me aplauso Te parto el margón ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Aplausos para la réplica! ¡Aplausos para la réplica! ¡Tanto dormido! ¡Más, negros! ¡Qué mierda se acá la gente que no aplaude, negros! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fíjate! ¡Fuerte, fíjate! No te das cuenta, tengo rima improvisada Para demostrar que lo tuyo es pavada La recontra super mega concha de tu hermana No le es en la piel la oreja, la tiene toda preparada En esto yo te arruino ¿Vos qué le tratas de acotar, mamilla, a tu vecino? No te das cuenta, hermano, demasiado Porque yo soy tu padrastro Y vos sos mi castro, hijo de puta En esto vengo y te extermino No te das cuenta, hermano En esto vos sos un guanaco Porque la verdad, como tu estilo Es como tu peso corporal, soy re flaco En esto vengo y guanaco No te das cuenta que vengo y en esto sigo derecho Para que veas que esto es un hecho Me tomo un LCD y a este puto le acabo el pecho Mira como le quedo La reputa madre que te parió Eh, 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 mataste hermano No dirá terrible, yo soy el marciano A mí me manda para la luna Yo te mando para Urano Y mi verga para tu ano Así que va, mi hermano, en realidad deslizo El romano el que me quiso robar el chorizo Pero dice que la tengo preparada Así en la concha de tu vieja me preparo a tu guiso En realidad te digo este, el desenlace Porque en realidad dice que se tomó un LCD Vino el tiro y que dice, lo descansé De todos lados Mi hermano, en realidad te lo digo Este te reivana La concha de tu hermana Este puto andaba con la aldana No, 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 no Mira, en realidad te digo no confío Con Boyd and Lara ni pego a un trío En realidad dice que miento Ya te mataron Porque en realidad te digo Ya te embroseo Yo no mentí, mi hermano Pero hoy te gano yo Oh, shit Haydick Uno Pasa el ¡Gracias!